Estamos en tu sector de Todo un Poco, en el cual estaremos comentando noticias de la comunidad GLBT en Bolivia y también leyendo Maze. Además, hoy comenzaremos a hablar de un tema muy, muy interesante para todos, que es la participación del colectivo GLBT en una fiesta importante en todo el mundo, que es el Carnaval. Tú nos hablarás de un evento que se va a realizar en la Ciudad de La Paz, que es la elección de la reina del Carnaval Gay La Paz. La Asociación de Colectivos de TLGB del Departamento de La Paz, te cuento que está cumpliendo con las actividades de la integración de la comunidad TLGB y cumpliendo la resolución emanada del Congreso Departamental, en la que la Asociación del Colectivo GLBT, bien redundante realmente, a partir del 2010 se hace cargo de la realización de todos los eventos de transformismo que involucran la representación del Departamento de La Paz. ¿Y qué evento me estás hablando? A ver, dime. Estoy hablando específicamente de la reina del Carnaval Gay. ¡Ay! A ver, ¿qué se necesita para participar? Dime. Yo creo que ser joven, chispa, carisma... ¡Bella como yo! Bueno, ya que me manden la corona a los de la Asociación de Colectivos porque será la próxima reina oficial del Carnaval Gay La Paz. De antaño. De Bolivia, además. De antaño. Jamás de antaño, mi amor. Hay que hacer énfasis en esta palabra. Jamás ser hechibola de la ayer, como me dice mi amiga Caricia. ¡Ay! Por cierto, un saludo. Bueno, ahorita vamos a dar los saludos. Sigamos en el orden. A tu odiada enemiga. Sí, no. Bueno, el objetivo es justamente promover el transformismo y su integridad en el Departamento de La Paz, dando oportunidades sin restricciones, dice, a chicos transformistas de la comunidad. ¿Qué se necesita para participar? Dice que se necesita, podrán participar todas las personas independientes, representantes de instituciones, agrupaciones, sin restricción ninguna, tanto de la Ciudad de La Paz como de la Ciudad del Alto, considerando que es un concurso departamental. ¿Y quiénes no pueden participar? Por ejemplo, las DRAC. ¡Ay! ¡Qué horror! ¡Discriminación! Y, por ejemplo, ¿cómo se va a calificar? Dice del jurado. ¿Dónde está jurado, jurado, jurado? A ver, ayúdame tú que tienes una vista más de águila. Como en todo momento, como en todo evento, lo que se desea es que el jurado sea justo, imparcial e idóneo. ¡Ah! ¡Te permite reírme! Yo creo que, no, deberían hacer más bien este, deberían invitarte a ti para que sea jurado. ¡Ay, juras! No sé, porque creo que es una política del colectivo, de la asociación y de muchos colectivos, ya no invitar a personas, a personas muy públicas, creo, no sé. Creo, ¿cuál será su política? Vamos a averiguar y vamos a hablar, porque vamos a invitar también a los organizadores y a los participantes. Esperemos que no tengan miedo a venir a mostrarse en cámaras, ¿no? Por cierto, ese sábado que pasó, te cuento que hablé con uno de los organizadores y dice que sí, van a venir las participantes justamente a mostrarse, ¿no? Para que todo el público pasteño la conozca. Ojalá que no sea como el año pasado, que parecía... ¡Pip! Bueno, entonces dice, bueno, van a haber diferentes coronas. Una va a ser la... La reina. La reina, la otra va a ser la reina y primera finalista. ¿Y qué fecha? La fecha es muy importante, se llevará a cabo el día... Ahí, ¿dónde está? Sábado 19 de febrero 2003 en el Club Social Alas. Ya les estaremos dando la dirección. Todavía no nos las damos por... Por seguridad. Por seguridad. Pero por si acaso, si ustedes quieren de pronto comunicarse con los organizadores, le vamos a dar el número telefónico. ¿De quién? No dice el número, el nombre, pero dice... Dice Ricardo. Ciega. Te juro. Mató la otra. 7 0 5 3 3 6 5 5. Llámenos a Ricardo para inscribirse. Jóvenes solamente hasta los 25 años, no queremos mayores. Te repito el teléfono, es 7 0 5 3 3 6 5 5. Claro que sí. Y ahora pasamos a... Pasamos a leer los mails. Claro que sí, nos han llegado varios mails al correo electrónico quehasdicho.com, donde pueden escribirnos sus saludos, comentarios, sugerencias, críticas constructivas, destructivas también, porque también nosotros las destruiremos aquí. También pueden escribirnos sus invitaciones para que vayamos a ser jurados, para que vayamos a mirar sus boliches. Y ya estamos invitadas, como la anterior semana dijimos, a Mamá Diablo. Vamos a irnos estos fines de semana a participar y a ver cómo es la onda en ese boliche, ¿verdad? Cuál es el movimiento. Cuál es el movimiento. Así que espérenos. Así que espérenos, que iremos a matar. Realmente, ¿no? Para que te des cuenta que nuestro colectivo y la sociedad en general también ya nos está escribiendo. De hecho, gracias por darse el tiempito de escribirnos. Y, como tú lo dijiste, ¿no? Nos están llegando mails de felicitaciones y de destrucción. Todavía algunos, ¿no? Se les va a leer uno, escuchen. Dice, amigos y amigas mías, les felicito por el programa Puramente Gay. No es pura vida, por si acaso, es puramente gay. Es que has dicho. Y sin ningún prejuicio. ¿Qué has dicho? Las mariquitas, por fin. Obvio, mi amor. No vi todo. Yo creo que debe ser porque trabaja mucho o porque se dedica a farrear o no sé qué hacer cosas. Sin embargo, creo que irán mejorando. El sector, no te lo pongas. Debe mostrar más brillo, moda que reluzca y que sea puramente gay. Bueno, veremos. Haremos algún intento con nuestro amigo Gustavo, ¿verdad? Quizá cosas que están al alcance y, sobre todo, esas que nos hacen ver hermosos y hermosas. En cuanto a las voces, tienen que mejorar porque hay un eco. Mamita, eso es del canal, ¿sabes? Tiene mal sonido. Ya sabemos. Es el eco del estudio. El noticiero, la idea está buena, pero se nota que hay que mejorar. Claro que sí, estamos mejorando. No nos hacemos, nosotras no nacimos perfectas como tú, mi amor. Y a Monserrat te dice que hable mejor, no como cambita. Claro que sí. Leer lo que dice de lo tuyo. La idea era leer, dice, para mí. ¿No ve? Entonces, y a Monserrat, mejorar el habla, que no hable como cambita. Oye, pero ¿qué es Monserrat? Yo la he conocido a la Monserrat. Ay, es una transformista así de quinta, patética. Yo creo que es una de las mejores. Creo que ha sido incluso Miss Bolivia, Miss La Paz. Uh, pero hace años cuando pagaban para ganar, creo. Pero tú sabes la que es Miss. Es Miss. Nunca se lo va a ganar el título. Creo que pagaban para ganar en esa época, ¿no? ¿Te acuerdas? No creo, no sé. Y dice a Kochi que hable más claro, más suelta. ¿Qué es Kochi? Digo a Natasha Escudero, perdón, la sé que manden público. Que hable más claro, que se suelta, que sea más espontánea. El cito sería, ¿qué has dicho? Nos lo manda, ¿sabes quién? A ver, dime. Nos lo llama Penélope la Diva, miembro del colectivo Las Divas. ¿Será miembro? No creo. Yo creo que sé que... Y a expulsar, además, por tantos comentarios y tanto veneno. Un saludo, más bien, a nuestra querida amiga Penélope o Juanqui. No es el Juanqui de aquí, es otro. Para que, pues, se dio el tiempito de escribirnos, de ver las cosas en las que tenemos que mejorar. Y tenemos que también estar demostrando que este es un programa que es hecho por profesionales. Bueno, yo tengo aquí otro saludo, otro mail que nos acaba de enviar esta Angélica. Y dice, hola, Sasset y Milla. ¿Y Milla me ha dicho a mí o ella sería a Milla? No, tú te llamas. Ah, ella es Milla. Exactamente. Y Milla, cuando escribo, ya vi tu programa, el primer programa me gustó, me encantó. Felicidades. Hoy veré, sin falta, el tercer programa. Éxitos. Éxitos. Que quiero leer otro que es del licenciado Christopher Killer. ¿Qué has dicho? Licenciado. Coordinador de ACIF, el alto. El alto, mudísima. Ay, no, los títulos ahora llueven así como en a las citas, ¿no? Ay, te juro, uno va y compra y ya. Te juro, me voy a comprar uno de doctora en, ¿en qué? ¿En qué te falta? Cirujano. Desde la Asociación Humanista de las Diversidades Sexuales Amigos Sin Fronteras, el alto, te deseamos lo mejor a ti y a todo tu equipo de producción desde la primera emisión del programa que está muy bueno. Es algo excelente que salga un programa de las diversidades para las diversidades. Tenemos que apoyarnos en estas iniciativas que van a visibilizar y empoderar desde nosotros para nosotros y para todos los demás. Uy, qué profunda. Y no, eso me salió bien. Así como ella misma es, profundísima. Bueno, yo te cuento que me ha escrito nuestro amigo Alejandro Gutiérrez, un saludo a él. Ay, que está en Estados Unidos. Sí, no se encuentran en el país, en Estados Unidos, California, pero de todas maneras él nos escribió diciéndonos, chicos, éxitos y algunos besitos para cada uno. ¿Sería bueno o no? Ja, ja, ja. Espero mantenerme de, matarme de risa con las ocurrencias de ustedes. Ay, pero tu risa salió tan espontánea. Ja, ja, ja. Unos pollitos, ja, ja, ja. Vamos a comprar. Estás haciendo publicidad. Ya nos van a dar publicidad. Ay, yo también extraño mucho, en especial, este tipo de actividades, pero ya plantaremos cositas más adelante. Éxitos y seguro el sábado los escucho en online. No te quemes. Este es otro programa que estamos sacando. En radio, así que, por favor. Sí, Alejandro fue uno de los, fue el primero que también estuvo en el proyecto del programa de televisión, en que has dicho, y tú eras su reemplazo. Así que, Alejandro, te extraño, no sabes, no te puedes reemplazar. Eres inreemplazable. Eres inreemplazable, además por el color. Te jula. Bueno, así estamos terminando el programa. Este fue el sector de todo un poco. Y nos vemos la próxima semana. También vamos a terminar el programa ya. Este fue un programa producido por el señor Juan Carlos Carrasco para TVO. Y, pues, gracias por estar en sintonía de TVO. Antes que nos vayamos, por favor, tenemos que mandar unos saluditos que me había olvidado, por si acaso, también a Shirley, a Magda, a Doña Doris, si no me equivoco, porque el día de ayer estaba con ellas, que me dijeron que les manden un saludo. Gracias por siempre estar ahí con nosotros. Ay, sus amigas de Terra, mi zona. Así que saludos a ellas y que nos inviten a jugar. Besos. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video.